No intenté y fallé, no está en mí olvidarte Te siento aquí, abrazándome, respirándome, temblando sobre mí Es así, aunque te fuiste no me suelto a ti Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote No quiero sembrar estas heridas, no quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en volver Mírame, no cambié, soy el mismo ciego Estoy en paz, te di mi amor y más Aunque digan que yo me quedé atrás, ay, después Porque algún día serás mía otra vez Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas, no quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en volver Llegan olvidándote Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote No quiero que sigas en mi vida, yo quiero que sigas en mi vida Gracias por ver el video.